... Informa a Visión 7, información a toda hora en la televisión pública. Estamos viendo imágenes del nuevo edificio del Hospital Municipal de Morón. La Presidenta de la Nación ya se encuentra en ese municipio y en minutos más habrá de recorrer la primera etapa de este nuevo edificio que tendrá una maternidad segura, centrada en la familia, contará con un centro obstétrico, con salas de trabajo de parto, con un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Allí tenemos imágenes de la recorrida que realiza la primera mandataria del país. El primer bloque se va a inaugurar entre marzo y abril del año entrante aproximadamente. Se considera una inversión total para este emprendimiento, para este hospital municipal, de casi 509 millones de pesos. Ya se construyeron las primeras salas de internación pediátrica que cuentan con todo el equipamiento médico correspondiente. Estamos hablando de camas, de conductos de gases medicinales, etc. Un sillón para acompañante, un llamador de enfermera, alarma de paro cardíaco, televisión y baños equipados con llamador de emergencia. Allí con los funcionarios recorriendo esta primera etapa del nuevo edificio del hospital municipal. Vemos al titular de la AFSCA, Martín Sabatella, quien fuera intendente de Morón, al actual intendente Lucas G, también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Una vez finalizado, la primera etapa contará con 50 camas de internación para cuidados progresivos de adultos. Estamos hablando de las características que tendrá este centro asistencial. 34 camas de internación pediátrica, 30 camas de maternidad con sus correspondientes cunas para internación conjunta, 29 cunas de neonatología, 8 camas de terapia intensiva. También vemos al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, acompañando junto a los profesionales médicos, la recorrida por esta primera etapa del nuevo edificio del hospital municipal de Morón. Habrá 8 camas de terapia intensiva, 4 quirófanos generales y uno para laparoscopías, centro obstétrico con 3 quirófanos y 4 unidades de tratamiento de parto y recuperación. Habrá farmacias, vestuario y un estacionamiento absolutamente amplio. Toda la más avanzada tecnología al servicio de la salud allí en el municipio de Morón. La presidenta de la Nación saludando a los médicos, a los profesionales. Vemos al ministro de Salud, al doctor Manzur, también acompañando a la primera mandataria. Está previsto también que la presidenta de la Nación, además de cortar la cinta que inaugura esta primera etapa del nuevo edificio del hospital municipal de Morón, esté en diálogo con los operarios que justamente tuvieron toda su capacidad para poder llegar en la fecha prevista a la primera etapa de este edificio de salud en el municipio de Morón. Está previsto también una videoconferencia de la primera mandataria como parte de su agenda para esta tarde desde el municipio de Morón. Nosotros estaremos ampliando toda la información hoy desde las 19 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.